Alexa, dime la palabra del día. La palabra que te traigo hoy es, Sonso, sirve para referirse a una persona cuya personalidad o forma de ser pueden resultar un tanto insípida. Muy buenas amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar que Alexa le diga una palabra nueva todos los días, con una rutina, sin tener que preguntar. Pueden preguntar la cantidad de veces que quieran y ella dirá una palabra nueva cada momento. Pero hoy les enseñaré con una rutina cómo hacerlo. Vamos de una vez a nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación para hacer una rutina. Luego que estemos en nuestra aplicación le vamos a dar donde dice más y vamos a buscar la opción rutinas. Vamos a crear una rutina desde cero. A esta le pondré palabra diaria. En esta parte vamos a poner el horario que queremos que funcione, esa rutina. Vamos a ponerlo a una hora específica o cuando el sol suba o cuando el sol se ponga. Entonces vamos a poner que se repita todos los días. O los días que ustedes quieran. Vamos a poner la hora, vamos a poner a las 4 y 30. En esta parte es muy importante porque aquí es que vamos a hacer la rutina para que funcione como acaban de ver en las preguntas que le hice. Y donde dice personalizarlos custom, le vamos a dar. Y aquí es muy importante poner todo como va. Vamos a poner nuestro signo de pregunta y a poner cuál es la palabra de hoy. Todos con sus signos de pregunta porque si no el asistente no entenderá qué es lo que va a buscar. ¿Cuál es la palabra de hoy? Entonces le damos a siguiente. Seleccionaremos abajo el dispositivo de Alesa que tenemos. En este caso tengo el Echo Show. Y le vamos a dar donde dice guardar. En nuestro caso no esperaremos hasta que llegue esa hora para repetir la rutina. Simplemente vamos a buscar la rutina que le puse palabra diaria. Y le vamos a hacer clic en play y va a reproducir esa rutina. La palabra de hoy me parece una de las más bonitas del idioma español. Es efímero. Su definición es pasajero, de corta duración. Sin importar qué dispositivo tengas. Un Echo Show o un Echo Dome. Simplemente preguntas. ¿Alexa? Alexa. Palabra del día. Mi propuesta para hoy es. Como pudieron ver, no importa el Echo que utilicen, su dispositivo va a decir en la palabra del día con una rutina. Alexa. Palabra del día. Aquí tienes la palabra del día. Embeleco. Sirve para referirse a una persona o cosa molesta. También puede hacer referencia a un engaño. Alexa. Palabra de hoy. Aquí tienes la palabra más tierna del día. Bajido. Se denomina así el genito o llanto de los recién nacidos. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.